Francisco a Diario, un camino de hermanos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Francisco a Diario los recibe como siempre, cada semana, para que podamos juntos, en las palabras y en los gestos del Papa Francisco, descubrir el camino de hermanos que Dios nos propone transitar. Saludamos a todos los que nos están recibiendo a través de la señal de Radio María, en toda la Argentina y el mundo, y también a ustedes, quienes nos reciben en sus casas, a través de las distintas señales de televisión, y también, por supuesto, a quienes nos pueden ver a través de YouTube. Bienvenidos, estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Ecología integral. Analizamos el compromiso de Francisco con el medio ambiente, que se expresa en mensajes y acciones a lo largo de su pontificado. El video del Papa. En este mes de octubre, el Santo Padre invita a orar para que cada bautizado esté disponible a la misión. ¿Cuánto nos cuida Dios? El Papa nos anima a hacernos conscientes de la protección y el cariño divino, especialmente en nuestra fragilidad. La Santa Sede difundió el video con la intención de oración para este mes de octubre, que el Papa Francisco nos acerca cada mes. El Papa nos invita y nos pide rezar para que cada bautizado esté disponible para la misión, y también nos recuerda que Jesús nos pide a todos ser discípulos misioneros. Y nos acerca, te acerca una pregunta. ¿Estás preparado? Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, nos recemos para que cada bautizado participe en la evangelización. Y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida. Y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. En sus palabras previas al rezo de la oración Mariana del Ángelus, y haciendo referencia al evangelio del día, el Papa Francisco aseguró que el discípulo no solo debe servir a los pequeños, sino también reconocerse el mismo pequeño. Es más, el Papa habló de la fragilidad de cada uno de nosotros y nos invitó a descubrir cómo allí Dios nos cuida. Antes del rezo del ángelus dominical, el Papa Francisco destacó que el primer paso para estar cerca de Dios es el reconocerse pequeños, necesitados, para abrir el corazón y descubrir el verdadero sentido de la vida. Reflexionando en una parte del pasaje del Evangelio de San Marcos, el Santo Padre señaló que si lo pensamos bien, crecemos no tanto gracias a los éxitos y a las cosas que tenemos, sino sobre todo en los momentos de lucha y de fragilidad. En este punto Francisco aseguró que es en nuestra fragilidad que descubrimos cuánto nos cuida Dios. Las contrariedades, las situaciones que revelan nuestra fragilidad, son ocasiones privilegiadas para experimentar su amor. Es en la oración que el Señor nos abraza como un papá a su hijo. Saberse pequeño, saberse necesitado de salvación es indispensable para acoger al Señor. Es el primer paso para abrirnos a Él. Sin embargo, a menudo nos olvidamos de eso. En la prosperidad, en el bienestar, vivimos la ilusión de ser autosuficientes, de bastarnos a nosotros mismos, de no tener necesidad de Dios. Hermanos y hermanas, este es un engaño, porque cada uno de nosotros es un ser necesitado. Cada uno de nosotros es un pequeño. Tenemos que buscar y encontrar nuestra pequeñez y reconocerla, y allí encontraremos a Jesús. La Pontificia Academia para la Vida celebró su asamblea anual y la pandemia marcó su agenda. Los expertos que forman parte de esta academia y que se encargan de asesorar a la Santa Sede en temas de bioética y medicina, reflexionaron sobre la distribución equitativa de las medicinas a nivel mundial. El Papa Francisco se encontró con ellos y habló de la eutanasia y también destacó que al momento de pensar las políticas sanitarias es importante comprender el contexto donde se quieren aplicar. Afirmamos que la vida y la salud son valores igualmente fundamentales para todos, basados en la dignidad inalienable de la persona humana. Sin embargo, si esa afirmación no va seguida de un compromiso adecuado para superar las desigualdades, aceptamos de hecho la dolorosa realidad de que no todas las vidas son iguales y la salud no está protegida para todos de la misma manera. Y aquí quisiera repetir mi inquietud para que siempre haya un sistema sanitario gratuito. Nos hace mucho bien establecer comunicación entre ustedes y nosotros aquí en Francisco Adiario, por eso les acercamos ahora nuestras vías de contacto. Twitter, Instagram, Facebook, nuestra página web y también nuestro canal de YouTube. En todas nos encontrás como Radio María Argentina. Seguimos disfrutando de Francisco Adiario. En un ratito estamos nuevamente. En nuestro canal de YouTube intentamos brindarte material con el mensaje de amor y esperanza que Radio María busca transmitir a sus oyentes. La catequesis audiovisual, videos, programas y muchas novedades más que podés encontrar cada día. No te pierdas de nada suscribiéndote. Ingresá a www.youtube.com Buscá Radio María Argentina y hace clic en el botón rojo de suscribirse. De esta manera vas a estar conectado con la propuesta audiovisual de Radio María y recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo contenido. Radio María, también presente en el continente digital. En Francisco Adiario vamos haciendo juntos esta profundización en las distintas temáticas que tiene la agenda del Papa Francisco cuyos temas muchas veces se repiten, son recurrentes como el compromiso con los más pobres, la trata de personas, la apertura a los migrantes y refugiados y también la ecología entendida de modo integral. Y allí queremos hacer nosotros remarcarlo, subrayarlo y por eso queremos hacer un repaso de este sostenido llamamiento del Papa Francisco al cuidado, claramente, de la Casa Común. Por eso ya estamos en contacto con el periodista Javier Cámara quien siempre nos trae algunos conceptos acerca del Papa Francisco. ¿Cómo te va Javier? Bienvenido. Hola Cristian, ¿qué tal? Buen día para vos, buen día para todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, lo decíamos recién, Javier, es uno de los temas que siempre tiene presente el Papa Francisco, esta ecología integral. ¿De qué se trata? ¿Cómo es que el Papa hace hincapié en este punto? Bueno, Cristian, es uno de los temas más novedosos, yo diría que es uno de los grandes aportes del pontificado de Francisco a la humanidad toda, es este discernimiento que él hace sobre la situación de fragilidad de la Casa Común y de la familia humana en general. que por supuesto habita y explota, hoy está explotando y a veces saqueando la Casa Común, el planeta Tierra, la creación que nos ha sido dada. Si bien los predecesores de Francisco, estamos hablando del Santo Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI, hablaron de la ecología como un problema que estaba realmente y que debía estar en la agenda pública internacional, lo que ha hecho Francisco, el Papa argentino, es advertir que no se trata solo de un problema más, ni siquiera de un problema que atañe solo a un sector, el sector verde, al ecologismo, por ponerle un nombre que es el que habitualmente se utiliza para identificar a los verdes, a los que trabajan y a los que luchan políticamente por las cuestiones ecológicas. El Papa Francisco ha advertido y ha discernido que es el gran problema de nuestra época. ¿Por qué? Porque explica el problema de la contaminación ambiental, del cambio climático, muchos otros males del presente, porque está vinculado con la manera en que todos vivimos, con la cultura del consumo, del consumismo, que está realmente saqueando y contaminando la Tierra, porque para consumir mucho se necesita producir mucho, y para producir mucho el sistema, el capitalismo, está realmente explotando la Tierra a niveles que no se pueden, que no se recuperan. Hay bosques, hay mares, hay lugares de la Tierra, regiones que están realmente saqueadas y no se pueden recuperar. Entonces, un poco lo que ha visto el Papa es que este problema del saqueo de la Tierra también está profundizando otras cuestiones, por ejemplo, la desigualdad entre los cada vez menos ricos que hay en el mundo, muy ricos, y cada vez muchos pobres, con consecuencias irreversibles, como el cambio climático, como lo dijimos, que nos golpea realmente todos, pero que más golpea a los que menos tienen. Francisco publicó la encíclica Laudato Si, Cristian, que tiene este título, que es una partecita de la oración que hizo famosa San Francisco de Asís. Laudato Si. Sí, claro, que significa laudato si, como bien de Asís, en el dialecto que utilizaba San Francisco, que tiene que ver con el cuidado de la casa común, como vos dijiste, la publicó en el año 2015, dos años después del inicio de su pontificado. Y con ella, si uno la lee, que es muy recomendable hacerlo, no solamente para los cristianos, los creyentes, sino que aporta también datos muy importantes a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Llenó de contenido ese reclamo verde y le agregó todo el contenido humano espiritual y social, para que estas luchas dispersas del ecologismo tengan también un corazón, un espíritu y una amplitud realmente global. Ese documento, Cristian, incluye además fundamentación científica, técnica, sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático, y hace allí el Papa un llamado a la conversión ecológica. Este nuevo concepto que está puesto en la doctrina social de la Iglesia, ha sido incluido por el Papa Francisco, una conversión que respete la creación y que nos incluye a todos, a creyentes y a no creyentes. Y esas palabras utiliza el Papa, fíjate en este video que yo invito a todos a compartir, que tiene que ver con este posicionamiento, este pensamiento y esta convicción que tiene el discernimiento del Papa sobre la situación de fragilidad de la casa común. Dale, lo compartimos. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos. Liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Impactantes, Javier, las imágenes que hemos podido descubrir allí de las consecuencias también del comportamiento humano con nuestra realidad y lo que el Papa marcaba, el consumismo y la falta de cuidado de esta casa común, que es común tanto para los creyentes como para los no creyentes. En este video de invitación a la oración de intención para que recemos juntos, que fue en el 2017. Incluso en este año, creo que el mes pasado también, hizo mención el Papa nuevamente a vivir una vida ecosostenible. ¿Con qué nos quedamos, Javier, para la vida cotidiana? Doña Rosa, Don Juan, yo en mi casa. ¿Qué pudo tomar de esta invitación del Papa Francisco a la ecología integral? Bueno, cada vez más gente, a propósito, y respondiendo un poco a la convocatoria del Papa, cada vez más gente asume actitudes que tienen que ver con el cuidado del ambiente. La separación de residuos en la propia casa para que se puedan reciclar, por ejemplo, los residuos, la realización de compostaje. Yo mismo, no me pongo como ejemplo, no es autorreferencial, digo, pero nos hemos sentido familiarmente invitados a hacer estas pequeñas cosas para contribuir de una manera muy pequeña, muy sencilla, al cuidado de la casa común, ¿no? Y esto se ve también y tiene que ver con la convocatoria del Papa, que fíjate, Cristian, te cuento a vos y a todos los televidentes, en estos días el Papa está redoblando esta convocatoria porque a fin de mes, el 31 de octubre, se van a reunir en Glasgow, Escocia, líderes de todo el mundo para definir medidas que, de alguna manera, ayuden a combatir la emisión de gases que generan efecto invernadero y el famoso y lamentable cambio climático que tanto nos afecta. Y el Papa no está solo en esta convocatoria, ha reunido a científicos de todo el mundo, el lunes pasado, en el Vaticano, también a líderes de otras religiones y han hecho este llamado urgente a la conversión ecológica. Así que me parece que está allí, está en nosotros también responder de esta manera, no solo por una cuestión religiosa, sino porque hace a nuestra vida cotidiana, sobre todo con el futuro, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros nietos y allí está el pedido de convertirnos ecológicamente para tener una vida menos centrada en el consumo y más en el disfrute de compartir la creación que el Señor nos ha regalado. Y cuidarlas en conjunto, todos, porque es nuestra propia casa, la de todos. Un abrazo grande, Javier, muchas gracias por este momento. Gracias a vos, saludos a todos. Se realizó el segundo encuentro mundial de jóvenes empresarios y economistas. El Papa Francisco les dirigió un videomensaje en el que otra vez les hizo el llamado a buscar nuevas formas de regenerar la economía para que ella sea más justa, más sostenible, más solidaria. Es decir, sea para todos, sea más común. A ustedes, jóvenes, les renuevo la tarea de poner la fraternidad en el centro de la economía, para demostrar, guiados por el amor del Evangelio, que existe una economía diferente y que puede ser más justa, sostenible y solidaria, es decir, más común. Así se ha dirigido el Papa Francisco a los jóvenes empresarios y economistas, protagonistas del segundo evento mundial de la economía de Francisco. El Santo Padre también pidió no olvidar que algunos pocos han aprovechado la pandemia para enriquecerse y encerrarse. Todo este sufrimiento recae de forma desproporcionada a nuestros hermanos y hermanas más pobres. Finalmente, Francisco pidió no olvidarse de la importancia de la relación del cuidado de los recursos familiares y la economía. La economía enferma que mata nace de la suposición de que somos propietarios de la creación, capaces de explotarla para nuestros propios intereses y crecimiento. La pandemia nos ha recordado este profundo vínculo de reciprocidad. Nos recuerda que hemos sido llamados a custodiar los bienes, que la creación regala a todos. Nos recuerda nuestro deber de trabajar y distribuir estos bienes para que nadie quede excluido. Por último, también nos recuerda que inmersos en un mar común debemos abrazar la exigencia de una nueva fraternidad. Este es un tiempo propicio para volver a sentir que nos necesitamos los unos a los otros, que tenemos una responsabilidad hacia los demás y hacia el mundo. La calidad del desarrollo de los pueblos y de la tierra depende sobre todo de los bienes comunes. El Papa Francisco afirmó que por la muerte y resurrección de Cristo, toda la humanidad ha sido redimida, ha quedado justificada, pero también recordó que las obras son esenciales para alimentar esta justificación. Y esto lo dijo en el marco de la audiencia general que llevó adelante en el Aula Pablo VI, allí en el Vaticano, donde también continuó con esta serie de catequesis sobre las cartas de San Pablo a los Gálatas. El Santo Padre, en su catequesis, explicó qué es la justificación y señaló que no es fácil llegar a una definición exhaustiva de la justificación, pero se puede decir sencillamente que la justificación es la consecuencia de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Por lo tanto, el Papa fue contundente al decir que nunca debemos olvidar que la justificación ocurre por gracia y no por nuestro propio mérito. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en la Carta de San Pablo a los Gálatas. Uno de los temas que propone y que ha sido muy discutido a lo largo de los siglos es el de la justificación. No es fácil dar una definición exhaustiva, pero del pensamiento del apóstol se desprende que somos justificados por la misericordia de Dios, el cual nos ofrece el perdón y nos reconcilia con él por la fe en su Hijo Jesucristo. La justificación por la fe destaca la primacía de la gracia que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo, sin hacer distinciones. Por tanto, lo que nos justifica no es nuestro propio esfuerzo, sino la gracia de Cristo. Su amor gratuito nos permite, a su vez, amar a los demás. Además, esto no significa que en la vida cristiana las obras no tengan ningún valor. Como dice el apóstol Santiago, Dios hace justo al hombre también por las obras y no solo por la fe. Es decir, sobre la justificación gratuita, las obras nos ayudan. Por tanto, la respuesta de la fe exige que expresemos con gestos concretos el amor a Dios y a nuestros hermanos. En un encuentro organizado por Italia en el contexto de la copresidencia italo-británica de la COP26, el Papa Francisco aseguró que los jóvenes, más que el futuro, son el presente. El Papa Francisco envió un videomensaje dirigido a los jóvenes reunidos en Milán para el seminario dedicado a la promoción de la educación sostenible, organizado por Italia, con vistas a la COP26 en Glasgow. Francisco agradeció a los jóvenes por los sueños y proyectos de bien que desarrollan y por ocuparse tanto de las relaciones humanas como del cuidado del medio ambiente. Definió este interés como una inquietud que hace bien a todos. Para el Papa, esta visión es capaz de poner en crisis al mundo de los adultos, ya que revela el hecho de que los jóvenes no solo están preparados para la acción, sino que están disponibles para la escucha paciente, el diálogo constructivo y la comprensión mutua. Los aliento a unir esfuerzos mediante una amplia alianza educativa para formar generaciones de bien maduras, capaces de superar las fragmentaciones y reconstruir el tejido de las relaciones de tal manera que podamos llegar a una humanidad más fraterna. Se dice que ustedes son el futuro, pero en estas cosas son el presente, son los que están fabricando hoy, en el presente y en el futuro. Llegando al final del programa de esta edición de Francisco a Diario, vamos haciendo una especie de raconto. Hoy hemos estado atravesados por este concepto de la ecología integral en conversación con el periodista Javier Cámara. Y claramente nos queda a vos y a mí también, nos queda el desafío de vivir esta realidad en lo cotidiano, en lo más simple de nuestro hogar, en reciclar los recibos, en tener esta conciencia del consumismo. Bueno, todos estos elementos que el Papa nos ha dejado y que justamente él hace hincapié mirando la ecología como una expresión de nuestro propio comportamiento y allí poner atención, porque esta es nuestra casa común, la casa de todos. También el Papa nos ha invitado en este mes de las misiones a estar disponibles a este llamado que nos hace el Señor, vivir unidos a Él y también dejarnos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo en este caminito de la misión en este mes de octubre. También el amor de Dios que se manifiesta en nuestras fragilidades. Qué difícil, pero también qué claro que es Francisco cuando nos dice que crecemos justamente allí en nuestras situaciones de lucha, de fragilidad, porque allí claramente se manifiesta el amor de Dios que nos va cuidando. Bueno, espero que lo hayan podido disfrutar igual que nosotros a este tiempo en donde las palabras y los gestos del Papa Francisco nos van mostrando por dónde Dios nos quiere ir llevando. Gracias y nos reencontramos la próxima semana aquí en Francisco a Diario, un camino de hermanos.